Mira, emitimos una comunicación informándole a la población las situaciones que hemos tenido dentro del sistema de distribución de agua. Se produjo una inundación en la planta de Senoví y una inundación en la estación de bombeo que lleve el agua desde Senoví hacia la planta de Mata Larga. Por tal razón tuvimos que suspender el servicio porque no podíamos tener los equipos eléctricos encendidos con la planta inundada de agua porque podían provocar mucho daño. Además de que se dañaran los equipos, cualquier personal de trabajo de nosotros podía causarle la muerte. ¿Qué pasa? Se le informó a la población que íbamos a tener una disminución en el servicio, que el caudal que se estaba produciendo no iba a ser suficiente para todos y que se le está poniendo el agua por parte. Por eso se están viendo retrasos de 10, 15, 12 días en diferentes sectores. Pero hay sectores que quieren tener agua diario. Se supone que si tienen un poco caudal estamos sectorizándolo para ponerle en un día a un sector, otro día a otro, no pueden tener agua siempre. Entonces le pedimos un poco de paciencia. Si necesitan cualquier información se acerca a nosotros y nosotros se la damos. Si necesitan que le colaboremos con cualquier camión de agua nosotros también estamos a la disposición de hacerlo. No creo que sea conveniente, ni es la manera tampoco de ir a un depósito regulador a quemar goma sin manejar la información. Primero, nútrase de la información. Si usted ve que se le está diciendo una cosa que no, entonces usted procede de la manera que usted crea correspondiente. Pero primero informes. Entonces, ¿qué pasa? Siempre cuando tenemos problemas en la distribución, por alguna razón u otra, siempre se alega que lo valvuleo era esto y que lo valvuleo era otro. Siempre se le hemos dicho toda la vida. Si usted tiene información de un valvuleo que está cogiendo dinero, como siempre se dice, usted trae un video entregándoselo o una foto y recibiéndolo y nosotros procedemos a cancelarlo simplemente. Pero nosotros, por suposiciones y que otro diga que fulano está haciendo estas cosas sin ningún tipo de prueba, no podemos proceder a hacer nada. Porque un padre de familia que se gane su sustento trabajando, levantándose de madrugada para brindarle servicio a la población, acotándose tarde y recibiendo bochornada de la gente, entonces no podemos proceder a cancelarlo porque simplemente una comunidad o una persona diga que está recibiendo dinero sin tener ningún tipo de prueba. Y no es defendiéndolo, sino que es la realidad.